Ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Quiero yo tenerte pero no estás aquí Me muero de dolor Se pierde el futuro de esta relación Porque ella se marchó No es tan fácil no te voy a decaer Eres mi vida, mi corazón Y ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Me voy a morir de tanto sufrir Yo que sé que no te merezco a ti El amor que te daré es de verdad Y ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Amor, estás dentro de mí y quiero que sea así por siempre Problemas siempre habrán Hablemos y verás como todo tiene solución Eres todo lo que tengo Y si te vas me dejas vacío por dentro Bueno, si el destino decide que nos separemos Recuerda que siempre fuiste, eres y serás El amor para mí Y ya no hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Y ahora hacemos el amor y el intento de cambiar Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor